Música No sé que les quiero, pues es un buen momento para ti, para eso que nos tiene sucediendo Dejamos sentir, más de la puerta, corazones y músculos, y nada te revienta un traje Dejamos sentir, más de la puerta, corazones y riesgos, y nada te revienta un traje Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento, pero yo me juro de a poquito, sí, hoy es tu vida Pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente Entra y mientras me cura del corazón, no es algo para aprovechar que sí Esta vez no se quiso bien en la mano el delito, estoy en vivo, amándote, sí, hoy es tu vida No necesito más, solo amor, dame tiempo No necesito más, solo amor, dame tiempo Yo me sano por tu compañera, esa paz que me da Música Música El cielo tiene con dos, champeta, reggae music y un capó. ¡No! ¡No! Porque no lo hará. Vamos a hasta abajo. El mundo va a tener un precio tomado. Agua de panela, elana. Y por allá que es muy rara. Ahora que está en el plato, ya está en la ventana. ¡No! Porro, porro. Parece a bailar esa curva. Porro, porro. Porro. ¡No! 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 ¡No!